La JEP acepta testigo contra Drummond por presuntos nexos con las autodefensas en el departamento del Cesar. Se trata de Jairo Jesús Charris, es paramilitar y es jefe de seguridad de una contratista. La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz aceptó el sometimiento de Jairo Jesús Charris, es paramilitar y es jefe de seguridad de la empresa ISA de Jaime Blanco Maya. Charris es uno de los testigos más sonados en contra de la multinacional Drummond por supuestos nexos con las autodefensas. Para la JEP, en la determinación de 51 páginas en la que admitió al procesado, este acreditó su condición de tercero civil no combatiente entre 1999 y 2003 al desempeñarse como jefe de seguridad de la empresa de Jaime Blanco, ISA, de acuerdo con la propia confesión de Charris en dicho cargo de confianza, logró conocer muchos de los secretos de la presunta colaboración de Drummond con los paramilitares. Su aceptación se produjo a pesar del concepto emitido por la Procuraduría, en el que calificó lo aportado por Charris como una repetición de lo ya conocido en la justicia ordinaria o un relato plegado a lo aportado por Jaime Blanco Maya. La JEP, al recibirlo, le ordenó al ex-paral militar ajustar su plan de aporte a la verdad en el entendido que, aunque realizó distintas menciones a ex-directivos y algunos hechos generales, debe ahondar en la información que entregará. Asimismo, por decisión del despacho, le fue negada la solicitud de libertad condicional, la cual estará en evaluación dependiendo de los aportes que haga ante la jurisdicción y los ajustes que le fueron solicitados en los puntos mencionados previamente dentro de los 20 días siguientes. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.